En Radio Cadena presentamos tu programa Perlas de Sabiduría. Conduce a Sam. Bienvenidos. Hola amigos, estamos aquí en Radio Cadena con mucho cariño esta mañana para compartir con ustedes lo que pensamos que les puede alentar, les puede dar no solamente conocimiento, sino también la esperanza de que como seres humanos podemos vivir en un estado más digno, en un estado que nos acerca a nuestro Creador y que realmente es la posición verdadera del ser hombre, de que como ser humano tenemos un propósito al venir a este mundo, de reconocer a nuestro Creador, de amar a nuestros semejantes, de adquirir virtudes y cuando salimos de este mundo vamos con una alma bien nutrida, manos llenas, llegamos y con frente alta respondemos ante nuestros actos y decisiones. Así que bueno, es un programa como conocen, las Perlas de Sabiduría. Esas Perlas vienen como nuevos conocimientos que vienen de las escrituras Baha'is, una religión que nació en siglo XIX en Medio Oriente, como todas otras religiones. Su fundador es Baha'u'llá, significa la gloria de Dios, quien nació en una familia noble, de nobleza, pero en verdad lo que no le llamaba atención era esa posición o aunque como costumbres de la época él podría ser como sucesor de su padre, pero las cosas materiales, el nombre, las posiciones de gobierno, no, todo eso no le interesó. Y él llegó a cumplir para lo que fue creado como otros mensajeros de Dios, como en otras épocas que tenemos en la historia de la humanidad, toda una serie de enviados de Dios o mensajeros de Dios o profetas mayores de Dios, lo que queremos llamarlos al final, no cambia su misión de ellos, que fueron de ser portavoces del mensaje de Dios de nuestro Creador para nosotros, la humanidad, que somos los hijos de este Padre amoroso que no nos abandona. Así que bueno, en la historia tenemos, estudiamos, ojalá que estudiemos todos y conozcamos que hay otros enviados de Dios que también vinieron en otras partes del mundo, en otras épocas, como Krishna, como Abraham, como Zoroastro, como Moisés, Jesucristo, claro, conocen porque llegaron aquí los españoles, los europeos, trajeron cristianismo, después llegó Muhammad para las tribus árabes y han creado esa civilización islámica en los países de Medio Oriente y después llegó el Bab y Baha'u'llá. Baha'u'llá es el fundador de la fe Baha'i, el más reciente entre las religiones de Dios y él traje el mensaje reciente de Dios para nosotros, para una época muy distinta de las épocas anteriores cuando llegaron otros enviados de Dios, porque anteriormente la gente no vivía en ese mundo tan relacionado, tan comunicado con lo que nosotros estamos viviendo. Apenas sabían que existe un continente que se llama América, imagínense. Y mucho antes de eso, cuando la gente vivía en tribus, cuando la gente vivía en pequeños pueblos, no sabía, no conocía más allá de sus fronteras, en verdad, ¿no? Solo conocían entre vecinos y peleaban para protegerse uno al otro. ¿Qué mundo tan distinto? Bueno, pero ahora vivimos en otras épocas cuando nuestros niños, en verdad niños, de 10, 11 años ya tienen amigos a través de redes sociales de otros países. Ya tienen gente que conocen, que escriben, que saludan, que intercambian música y a veces conocimiento por medio de esas redes sociales. El mundo se ha enchicado, el mundo se ha relacionado por la, gracias a la tecnología, pero todavía no nos, bueno, de un lado uno ve esa unión o esa relación o comunicación o la facilidad que tenemos para esa unión y comunicación, pero de otro lado vemos todavía tenemos prejuicios que nos separan de nuestros vecinos, de nuestros amigos. Son prejuicios raciales, religiosos, de clase, bueno, cualquier prejuicio que nos causa separación que realmente debe ser rechazada, es algo que todavía no hemos superado. ¿Por qué viene Baha'u'llah? ¿Y por qué trae esas enseñanzas que ha traído? Que es eliminar todo tipo de prejuicio, crear en un solo Dios creador, de respetar, no solamente tolerar, sino respetar la diversidad en creencias. ¿Por qué Baha'u'llah ahora viene con el mensaje de igualdad, de derechos y oportunidades para el hombre y la mujer cuando toda la historia de la humanidad está llena de la historia y de la realidad en verdad? La realidad del machismo, de la superioridad de los hombres sobre las mujeres y la dominación del hombre sobre la mujer. Porque Baha'u'llah ve, o Dios ve, que ahora estamos llegando a esa etapa de la madurez de la humanidad. Cuando uno a un niño enseña cosas de acuerdo de su capacidad y espera también las expectativas, están a ese nivel a un joven y después a un adulto, uno tiene otras expectativas. También ahora Dios ve que tenemos esa capacidad de entender, de cumplir, de aplicar esos principios y esas enseñanzas. Por lo tanto, dice Baha'u'llah, vas a mi pueblo y vas a decir esas enseñanzas, ¿no? Son novedosas, son realmente esperanzador para un mundo que estamos todos deseando, anhelando, un mundo de paz, de unidad, de justicia. Hay que conocer esas enseñanzas, hay que ver ese portavoz nuevo de Dios, esa manifestación de Dios en la tierra que ha llegado en nombre de Baha'u'llah. ¿Quién es? ¿Por qué viene? ¿Y qué novedad ha traído? Después, depende de cada uno. Si le parece bien, lo acepta, lo aplica, lo va a tratar de estudiar, de ponerlo en acción. Y si no le parece bien, va a decir, no, no estoy de acuerdo, eso no me parece y no le sigue. Pero la investigación y ese estudio y esa curiosidad debe ser parte de nuestra responsabilidad ante la alianza de Dios que Dios nos ha creado y nos ha dicho que no nos abandone y siempre nos va a acompañar y nos va a guiar, ¿no? Esas guías hay que ver si realmente Él ha cumplido de su parte. También a nosotros nos corresponde cumplir nuestra parte. Bueno, amigos, eso era una pequeña introducción sobre lo que es la fe Baha'i, algunas enseñanzas, principios. Pero aquí, como tenemos de costumbre en este programa Pelas de Sabeduría, cada vez tocamos un tema y, como saben, aquí quien me trae mucho ánimo, mucho aliento, es mi compañera fiel aquí en este programa que es Nancy. Nancy, bienvenida. Muchas gracias a Sam. Bueno, saludando a los queridos amigos y agradeciéndoles su sintonía, ¿no? ¿Cómo están amigos? Sí, sí, muy bien, tienes razón. Hay que agradecer la sintonía. Bueno, en verdad, este tipo de programas es muy poco, ¿no? Porque muchos radioemisores, todo, bueno, tenemos noticieros, tenemos programas musicales, la vida, o bueno, de chistes, de, ¿no? Cosas de amas, novelas y todo. Novelas y todo. Pero muy poco hablamos de esos temas que tienen que ver con nuestro desarrollo espiritual, con desarrollo personal, ¿no? Bueno, estuvimos hablando con Nancy, qué tema traemos para compartir con ustedes esa semana, y nos ocurrió un tema que muy poco se habla. No recuerdo si también en ese programa hemos tocado ese tema, porque tenemos ya casi tres años de programa, en octubre vamos a tener tres años, y en verdad tenemos más que cien programas o más, ¿no? Mucho más. Mucho más. Sí, más, más. Entonces, bueno, el tema es muy interesante, en verdad. Esa perla de sabiduría nos va a dar mucha sabiduría, y es sobre la vida después de esa vida, ¿no? Así es. Ya, entonces, en otros términos decimos hablar sobre la muerte, pero la muerte en la cultura humana, y no en un solo sitio, sino en todos los países del mundo, en todos lados, el ser humano siempre ha evitado hablar o pensar o reflexionar sobre ese tema, porque la palabra muerte siempre nos suena amargo, triste, hasta hay gente que tiene miedo, ¿no? Claro. ¿Has escuchado eso, Nancy? A lo desconocido, sí. Muchos tenemos miedo a lo desconocido, ¿no? Por ser desconocido, ¿no? Más que todo por eso, ¿no? Por eso, ¿no? Sí. Entonces, vamos a dar algunas, este, esas novedades, conocimientos que ha traído Paula para que le quitamos ese temor. Así es. Para que sea más conocido. Y cuando es conocido, ya uno no va a tener tanto miedo, ¿no? Claro, ya hay más, este, más seguridad, más confianza, ¿no? Sí. Nancy, y cuéntame, antes que tú seas Baha'i, ¿tenías miedo o temor? ¿Cómo lo pensabas sobre la muerte? Bueno, como es un tema muy, muy oscuro, muy triste, no pensaba en ella, ¿no? No pensaba. Bueno, cuando parientes o amigos pasaban por esa, por esa etapa, pues simplemente me sumía en la tristeza, ¿no? Así es. Pero trataba de ya no pensar en eso. Sí, es un tema como que mucha gente trata de rechazarlo. Tiene una, como tú dices, como no tenemos conocimiento, como no sabemos qué pasa después de esa vida y también para educarnos, las religiones anteriores han dado simbolismos de infierno, de cielo, entonces un poco que uno, como es consciente que no somos santos y tenemos errores, mucha gente tiene ese miedo, ¿no? Ese temor. Bueno, pero ahora vamos a compartir esas enseñanzas para que quitemos un poco ese miedo, un poco de luz, ¿no?, sobre ese tema. Sí, sí, y los alcances que nos traen los distritos Baha'is es muy esclarecedor y muy, este, inclusive nos quita ese temor, ¿no?, y nos alienta más bien a perfeccionar en esta vida, tratar de perfeccionar nuestras cualidades espirituales, ¿no? Más bien, Nancy, que bien que tú has dicho eso, nos trata de dar luz y nos quita la tristeza porque Baha'u'llah dice en una de sus palabras ocultas, dice, oh hijo del altísimo, ¿no?, a todos nosotros dice, oh hijo del altísimo, he hecho de la muerte tu mensajera de alegría, ¿por qué, pues, te aflijas? He hecho la luz para escribir, perdón, para esparcir sobre ti su esplendor, ¿por qué te ocultas de ella? ¿Cómo es que Baha'u'llah dice que la muerte en verdad es un mensaje de alegría? Es un mensaje. Ahora cuando hablemos vamos a ver cómo es, ¿no? Claro, ¿por qué no? Porque inclusive los hindús decían que el propósito de la vida es la muerte, decían ellos, porque ellos hablarán de muerte, ¿no? Así. El propósito de esta vida es justamente la muerte, ¿no? Sí, y la gente no entendía por qué. Claro. Ahora vamos a ver por qué. Pero ahora también, este, en esta época ya no se habla de muerte, sino de cambio, ¿no? Es un cambio de estación, ya no muerte, es un poco cruda esa... Claro, es mudanza, yo digo muchas veces también es mudarse, ¿no? Es mudanza. De un estado a otro estado, ¿no? Así es. Y también tengo aquí de las palabras ocultas, Baha'u'llah dice, oh hijo del hombre, tú eres mi dominio y mi dominio no perece, ¿por qué temes perecer? Tú eres mi luz y mi luz no será jamás extinguida. ¿Por qué temes la extinción? Tú eres mi gloria y mi gloria no se disipa. Tú eres mi manto y mi manto no se gastará nunca. Mantente entonces firme en tu amor hacia mí para que me encuentres en el reino de gloria. ¿No? Ah, qué lindo. Aquí en esta... Qué hermoso. Esta nueva manifestación, bueno, nos trae el recuerdo también en la Biblia se habla del mundo venidero, ¿no? De que la vida es eterna también nos habla Jesucristo. En verdad, todas las religiones se han dicho, pero claro, muy poco y por eso como nosotros no hemos entendido o muchas veces lo que dicen los mensajeros de Dios, algo simbólico. Nosotros solamente lo hemos agarrado como literalmente. Claro, es que ellos no profundizaban todavía. Las cosas nos la daban así, ¿no? En parábolas, en enseñanza, en que el infierno, en que mira si haces esto. Es más que todo como nos hablan como a niños para que podamos entender, ¿no? Así es. Ya estamos en la época un poco más, con un poco más de madurez, ya estamos en este ciclo, en esta época, ¿no? Verdad, ¿no? Las explicaciones, ¿no? De la fe Baha'i da luz sobre ese tema, ¿no? Por ejemplo, dice que el cuerpo, bueno, el ser humano está compuesto de cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Y, bueno, el cuerpo está compuesto de átomos materiales originados por la unión de óvulo y espermatozoide procediente de nuestros padres, ¿no? Cuando esas dos células que vienen de la madre, del padre, se unen a partir de este momento de concepción, el cuerpo del ser humano se forma y al mismo tiempo está dotado de un alma. Y después también se explica que el alma, la definición del alma es lo que anima al cuerpo, o sea, la vida que en él alienta, ¿no? Hasta los animales tienen alma, pero su alma de los animales es meramente sensitiva. Y el alma humana, en cambio, está dotado de un poder especial que llamamos mente o inteligencia, por lo que es un alma racional, ¿no? Ahora, cuando el feto, desde el momento de concepción, está dotado de este alma y de la inteligencia, aunque esa inteligencia todavía esté en potencia, ¿no? En un nivel muy, muy pequeña, es como cuando una semilla, la semilla tiene la capacidad o, ¿no? Este, el poder, el poder de ser un árbol. Hasta que no se germina, pues no va a llegar a ser un árbol. Y el espíritu es una emanación del divino dador. Es la refulgencia del sol de la realidad, la irradiación del mundo celestial, el espíritu de fe, el espíritu de la que se refiere su santidad Cristo cuando dijo, aquellos que son nacidos del espíritu, espíritu son, ¿no? Podríamos entenderlo en un contexto cristiano como la gracia santificante. Eso se dice el espíritu. La luz de las cualidades divinas reflejan en nosotros. Entonces, tenemos esas tres realidades en el ser humano, que es cuerpo, alma y el espíritu, ¿no? Así es. Y vamos a ir hablando uno por uno. Sí. Aunque te diré a esa, mira, este, la explicación sobre la vida después de esta vida, en el sentido de que, bueno, como lo explicaron, que hay como tres mundos por los cuales estamos recorriendo, los que conocemos, o lo que nos han dado, digamos, entender las manifestaciones de Dios, es que hay un, el primer mundo donde, digamos, venimos es en el mundo de la matriz. Después, el segundo mundo que es este plano físico y después es el mundo espiritual, ¿no? Ahora, según Abdu'l-Bajá, dice que el verdadero hombre es el alma, no el cuerpo. Aun cuando físicamente el hombre pertenece al reino animal, el alma lo eleva por encima del resto de la creación. El alma no es una combinación de elementos, no se compone de muchos átomos. Es de una sustancia indivisible, por consiguiente, eterna. Está completamente fuera del orden de la creación física. Es inmortal, dice, dice Abdu'l-Bajá, ¿no? Y Baja'olá dice que el alma es el sol que ilumina el cuerpo, y de la cual deriva su sustento. Es decir, el alma no está dentro del cuerpo, sino que se refleja en este como el sol, se refleja en un espejo. Ahora, la explicación es que dentro del mundo de la matriz, ¿no? Pero el ser humano se está desarrollando, se está desarrollando las cualidades que va a necesitar en este mundo físico. Claro, los órganos, ¿no? Claro, los órganos y los miembros, las piernas, los brazos, los ojos, que no necesita en este mundo de la matriz, ¿no? No, para nada le sirve, ¿no? No camina, no abraza, no ve nada, ¿no? No lo utiliza. Pero sí los desarrolla en ese mundo, porque al morir en ese mundo y nacer en este, esos órganos y esas cualidades que desarrolló en ese mundo, es completamente, todos sabemos que es completamente importante para poder desarrollarnos en este plano físico, ¿no? Muy bien. Ahora, en este plano de la existencia física, aunque no estemos muy conscientes de la importancia de desarrollar ciertas cualidades, las cuales, digamos, las manifestaciones de Dios han venido a educarnos justamente para desarrollarlos, aunque no seamos muy conscientes de la importancia de desarrollarlos en ese plano físico, los escritos Baha'is dicen que van a ser, digamos, nuestras herramientas muy importantes para poder desarrollarnos en el siguiente mundo. Ahora, estas cualidades se potencian en el siguiente, ¿no? Sí. Y son sumamente importantes. Y siguen creciendo y porque el progreso del alma es eterno, ¿no? No solamente es cualidades que aquí adquirimos, sino también sigue, el alma sigue progresando de una etapa a otra hasta acercarse a Dios, ¿no? Es un viaje realmente. El alma tiene un viaje que nace desde el momento de concepción, pero su crecimiento, su avance es eterno, ¿no? Así es. Hasta llegar a la presencia de Dios y como Dios es eterno, entonces el alma es eterno. Me gusta también esa explicación que tú compartiste sobre la esencia del alma, como dijo Abdul Baha, que es un elemento simple. Claro. No es compuesto. No es compuesto. Y como no es compuesto, no. Es eterno. Es eterno, no se va a descomponer. Claro. Porque solamente, como el cuerpo, por ejemplo, el cuerpo es compuesto de elementos materiales, entonces cuando nos morimos nos ponen debajo la tierra, entonces se empieza a descomponer, pero el alma no es divisible. No es, no se descompone, no se divide. No se descompone, eso es eterno, ¿no? Claro. Hasta científicamente lo explica eso. Sí, Abdul Baha es increíble. Increíble. Y dice que no, que el verdadero hombre es el alma. Eso es nuestro verdadero, porque ese disfraz, yo no sé cómo llamar, es un vehículo de verdad, ¿no? Y nos durará, bueno, nadie sabe, ¿no? Algunos mueren en niñez, otros en juventud, otros tienen más oportunidad de vida hasta 90, 100 años, pero al final, al final, no importa cuántos años estamos aquí, todos estamos destinados de dejar ese cuerpo y seguir, ¿no? Es como algo prestado. Así es, como dice Abdul Baha, esa tierra no es nuestro hogar. No es nuestro hogar. Por eso que decía, como tú dijiste en hinduismo, que dicen que el propósito de la vida es la muerte, porque en verdad aquí estamos de paso. Eso no es nuestro hogar, eso es un camino, ¿no? Así es, que tenemos que aprovechar. Tenemos que aprovechar y tenemos que cuidar también el cuerpo, claro, ¿no? Porque uno hasta cuando tiene un carro lo cuida, ¿no? Porque le da mantenimiento y todo, y el cuerpo, mientras estamos aquí, de hecho, que es importante. Pero también me gustó eso que dicen las escrituras Baha'is, que el otro mundo es tan diferente de este mundo, como lo es este del mundo de la criatura, mientras está en el vientre de la madre. Así es. Esa es una muy buena metáfora, ¿cómo se dice? Así es. Porque nos hace reflexionar y entender. Y lo vemos, ¿no? Y lo vemos. Porque inclusive, por más cariño que tengamos a una criatura cuando está dentro del vientre materno, si le explicamos lo que hay acá, nunca lo va a entender, no va a entender que es el sol, las montañas. No va a entender. No. Ni puede imaginar, porque no he visto algo semejante antes en vientre de la madre, ¿no? Claro. Igual, si nos pudieran explicar qué cosa hay al terminar este plano físico y el mundo espiritual, tampoco vamos a entender. Sí, verdad. Porque no, no, ni imaginar. Claro, porque todo lo que nosotros podemos o ver a través de los ojos, o oír a través del oído, o tocar a través de nuestros sentidos, ¿no? Son los cinco sentidos que aquí nos ayudan a ver, entender. Y cuando nos quitan esos cinco sentidos, ¿no? Y solamente queda el alma en otro, se puede decir, es como queda libre el alma, no limitado, mejor dicho. Por esos cinco sentidos, en verdad, verá cosas que nosotros no podemos imaginar. Claro. ¿No? Existen cosas fuera de nuestros cinco sentidos. Claro, inclusive en los escritos sagrados también dicen, ¿no? Aunque los cielos se convirtieran en papel, todos los océanos en tinta y todos los seres humanos en plumas, no podríamos relatar lo maravilloso y lo grandioso que puede ser el mundo espiritual, ¿no? Ah, qué lindo. Ah, hermoso. Sí. Muy, muy bonito eso. No había escuchado, creo que eso. Sí. Bueno, en verdad, sí, la incapacidad de la mente materialista que tenemos ahora, ¿no? Es, bueno, no solamente ahora, por nuestras limitaciones también, para comprender la idea de la vida eterna no es una prueba que no existe tal vida, ¿no? Eso debemos tener en cuenta. Es como un vegetal, por mucho que esfuerza, como no puede entender cómo es el mundo animal, no quiere decir que el mundo animal no existe. O el animal, por muy inteligente que sea, por muy educado que sea, no tiene la capacidad de entender el mundo del ser humano, ¿no? Nuestra inteligencia, nuestra mente tiene otros poderes. Pero eso no quiere que no existe porque él no puede entender. Tampoco nosotros podemos decir que no existe lo que yo no puedo entender. Debemos tener esa humildad, creo que, de admitir que nosotros también tenemos nuestras limitaciones como ser humano, ¿no? No comprendemos. No comprendemos todo. Como dicen aquí bien las escrituras, va, es como lo que tú dijiste, aunque todos los cerros se hacen papel. Los cielos. Los cielos. Y aunque todo océano sea tinta. Tinta y... Para ser humano una pluma. Una pluma. Al final no. No se puede. No se puede. No, esto sí, verdad. Muy bien. Bueno, tenemos mucho que compartir aquí porque ese tema de la vida, después de esta vida, en las escrituras Baha'is tenemos mucha luz. Lo que no existía anteriormente, por ejemplo, algunos nos preguntan si creemos en reencarnación. Y una metáfora muy interesante que da en las escrituras Baha'is es que en la naturaleza no hay retroceso, ¿no? Todo va hacia adelante y el alma va hacia Dios. Su viaje del alma es hacia Dios, a nuestro creador. Y da una metáfora muy interesante que es como cuando un feto desarrolla en vientre de la madre, nace en este mundo, si algo le faltó, algo le falla, no se puede decir que vuelva al seno de tu madre y vientre de la madre y completa. No es necesario, no es posible, no hay retroceso, ¿no? Eso me encanta porque aclara esa idea de por qué muchas religiones no creemos en reencarnación. Y que, bueno, cuando nace un bebé aquí con algún defecto, aquí se verá cómo ayudarlo, pero no puede retroceder al mundo anterior. Por eso que tampoco nosotros creemos en reencarnación, ni que las almas, como un día me decía una amiga que tienen penados, le dicen penado, vuelven, que entran en otra persona para mejorar, para... Bueno, yo no creo en esas historias porque en el mundo espiritual, como toda la naturaleza nos ha enseñado, es progresiva y no tiene retroceso en el universo. Bien, amigos, en radio entramos en un espacio comercial, pero quédense con nosotros porque ese tema recién va a empezar y es muy interesante. Ya volvemos. Cuando comprendas que la felicidad está en el servicio, y descubres poderes que se encuentran dentro de ti, Te levantas a acompañar al que está a tu lado, estas almas anheladas necesitan de ti. Amigo, amigo, tú que confías, amigo, amigo, tú que amas, amigo. Amigo, 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 que derramas luz, amigo, sincero eres tú. Amigo, amigo, tú que confías, amigo, amigo, tú que amas, amigo, amigo, que derramas luz. Amigo, amigo, sincero eres tú. Amigo, amigo, sincero eres tú. Amigo, 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 que derramas luz, amigo, sincero eres tú. Amigo, amigo, sincero eres tú. Esta vez es la vida después de esta vida. Estamos hablando sobre la realidad del alma humana, sobre qué pasa con nuestro alma cuando deja de utilizar ese cuerpo y nosotros le llamamos muerte. Un tema que muchas veces lo rechazamos, nos causa amargura, pero que realmente no debería ser así. Sabemos que es un tema sensible porque el desprendimiento del ser humano cuando perdemos un ser querido. Claro que es dolor y sufrimiento, pero cuando entendemos y reflexionamos sobre lo que Dios dice sobre la vida después de esa vida, nos puede consolar y tranquilizar también. Bueno, un poco estuvimos hablando que el alma es la verdadera del ser humano es su alma, ¿no? Y esa alma es muy por encima de nuestros cinco sentidos que nosotros en este mundo material, terrenal, todo lo tenemos que ver, tenemos que oír para poder entender, ¿no? Por nuestros sentidos. Pero el alma está fuera de eso, es superior, se puede decir, que el cuerpo humano. Y cuando hablemos a dónde vamos a ir, vamos a hablar ahora de ese lugar que no tiene lugar y que no tiene tiempo, ¿no? Un poco hablemos de eso, Nancy. Bueno, sí, pero haciendo una introducción a este tema, bueno, anteriormente señalamos que durante la primera etapa del viaje en el mundo de la matriz, bueno, el viajero, somos como viajeros en estos mundos. Viajeros eternos. Sí. Bueno, se recibe gratuitamente y sin esfuerzo todas las facultades y las cualidades que van a necesitar para funcionar en la segunda etapa del camino. O sea, en este mundo terrenal. El proceso es diferente y sumamente importante entender este punto, ¿no? Durante la segunda etapa en el mundo terrenal, pues las enseñanzas Baha'ís explican que para funcionar en la tercera etapa, o sea, en el mundo espiritual, lo que se requiere son las cualidades espirituales, las que constituyen las únicas riquezas de dicho mundo, y que esas no son otorgadas gratuitamente, sino deben ser ganadas por medio de nuestros esfuerzos y acciones en el mundo terrenal. Eso es un asunto serio, como dice Muhammad en el Corán, pues sin las cualidades espirituales del amor, la compasión, la justicia, la humildad, la santidad, la fe, etc., no se podrá funcionar adecuadamente ni gozar de las múltiples bendiciones del mundo espiritual, ¿no? Entonces, esta condición de pobreza espiritual es el verdadero infierno. Es decir, el cielo, paraíso y el infierno no se refieren a lugares, sino a condiciones espirituales. Sencillamente, el cielo o el paraíso es un estado espiritual de acercamiento a Dios, y el infierno es alejamiento de Dios. En su libro de la certeza, Bajaola afirma que, en toda edad y ciclo, el propósito de los profetas de Dios no ha sido sino afirmar el significado espiritual de los términos vida, resurrección y juicio. Si se meditara en lo más íntimo del corazón, sólo por un momento, esta expresión de Ali, seguramente se descubrirían los misterios ocultos en los términos, bueno, aquí se refieren, porque como viene de, venimos de una cultura judeo-cristiana, bueno, a términos de tumbas, ir a paraíso, infierno, ¿no? Entonces, merece reflexionar sobre el estado de una persona que llega al otro mundo sin haberse preparado para ello, ¿no? Es como un bebé que nace en este mundo, pues, sin sus herramientas materiales, ¿no? ¿Cómo sufrirá, no? ¿Cómo sufrirá si uno no puede ni ver, ni oír, ni sentir las cosas, no? Qué difícil. Por eso que debemos aprovechar esa vida, esa oportunidad realmente de adquirir esas virtudes, esas cualidades espirituales, para cuando nacemos en otro mundo, dejamos el cuerpo y nacemos o nuestro alma se libera del cuerpo, esté fortalecida. Completos. Completos, como un joven sano, con fuerza, ¿no? Eso es la persona que tiene… Para seguir nuestro viaje. Para seguir nuestro viaje, en buenas condiciones, porque igual entramos en otro mundo. Pero, ¿en qué condición? Depende, como tú dijiste… De nuestro esfuerzo. El esfuerzo, ¿no? Y hay que ganar eso, no es gratis. Como un bebé en un feto en vientre de la madre, le tiene gratis, en verdad, a través de la madre. Claro. Porque le hace un esfuerzo, ¿no? Pero aquí en este mundo dicen las escrituras bajas debemos esforzarnos. Y muchas veces preguntamos, ¿dónde van esos seres queridos cuando mueren? Es evidente que los espíritus de los que ya han muerto no están en ningún lugar de este universo, que ven nuestros ojos o descubren nuestros telescopios más sofisticados. Simplemente están en otra dimensión. Eso es lo que muchas veces nosotros nos complica, entender que existe otra dimensión. Pueden estar muy cerca de nosotros y no verlos. Del mismo modo que nos rodean gran variedad de ondas invisibles que solo aparatos especiales transforman en imágenes y sonidos, ¿no? Aquí ahora hay imágenes, pero nosotros no lo podemos captar si no tenemos un aparato que se llama televisión o no tenemos, por ejemplo, sonidos, no podemos captar si no es a través de un radio, ¿no? Un aparato que se llama radio. También existen de repente aquí o en los otros mundos, pero que nosotros no podemos sentirlo. Dice las escrituras Baja, es que cuando el alma alcanza la presencia de Dios, tomará la forma que sea más apropiada a su inmortalidad. Baja Ola afirma que los mundos de Dios son incontables en su número e infinitos en su extensión, refiriéndose tanto a los mundos físicos como a los mundos espirituales. Entonces, no vamos a buscar en el cielo cuando estamos en avión, a ver, por dónde, no existe, no existe un lugar ni tiempo, ¿no? Porque el tiempo también, aquí lo medimos el tiempo porque tenemos un sol, porque la tierra da vuelta alrededor del sol, crea años, estaciones, meses, horas. Pero fuera de eso, otra dimensión, ya no existe tiempo. Hay cosas que hay que reflexionar, ¿no? Así es. Bueno, yo quería ubicarme un poquito en el fin de la segunda etapa del viaje. Ah, muy bien. O sea, cuando ya estamos dejando este plano, ¿no? Dice que ahora llega el momento para que el viajero deje su hogar temporal en el mundo terrenal, preparado o no para la continuación de su viaje eterno. Lo que pasa sencillamente es que se corta la conexión entre el cuerpo físico y el alma. El cuerpo que ha servido como el vehículo mediante el cual el viajero pasó por este mundo, no se necesita para la tercera etapa del viaje, sino queda aquí, descomponiéndose gradualmente en polvo. Y sus átomos se dispersan por el mundo y son asimilados gradualmente por los distintos seres de la creación en los reinos humanos, animal, vegetal y mineral. El alma, el verdadero hombre, pasa al otro mundo para continuar su viaje por los mundos espirituales de Dios. Por eso es que dice la ciencia que la materia no se crea ni se destruye, ¿no? Se transforma. Claro, de un estado a otro. Porque nosotros también, como dicen todas las religiones, de polvo somos, al polvo regresaremos. Por eso volvemos a descomponer y volver al mundo mineral. Claro, también nos han hablado científicamente. Eso es ciencia. Pero claro, nosotros en esos tiempos no se entendía. Ah, claro. No teníamos la física, la química, no se podía entender. Sí, pero mira qué sabiduría, ¿no? Porque en verdad volvemos a nutrir esa tierra, ¿no? Por eso que, por ejemplo, no debemos quemar los cuerpos. Porque es ecológico, ¿no? La forma de reciclar el cuerpo es volver al mundo mineral y de ahí nutrir al vegetal y nutrir al animal. Todo es un reciclaje increíble, ¿no? Esa es la parte material, ¿no? Física. Bueno, entonces decía que el alma entra al otro mundo en la misma condición en que estaba al dejar el mundo terrenal. Según todas las grandes religiones, bueno, todos dicen será juzgada, ¿no? Por su vida y acciones en su vida terrenal. Bajabla también enseña esto en forma clara y enfática. Por ejemplo, tú después de tu partida descubrirás lo que te hemos revelado y encontrarás todas tus acciones registradas en el libro, nos dice. En el cual se anotan las obras de todos los que viven en la tierra. Sean estas mayores o menores que el peso de un átomo. Todo en nuestro libro. Entonces, es claro y evidente que después de su muerte física, todos los hombres estimarán el mérito de sus acciones y se darán cuenta de aquello que sus manos han forjado. Aquellos que son los seguidores del Dios único y verdadero desde el momento en que abandonan esta vida, experimentarán tal gozo y alegría que es imposible describirlos. Mientras que aquellos que viven en error serán sobrecogidos por tal temor y estremecimiento y se llenarán de tal consternación que nada podrá excederlos. Bienaventurado aquel que haya bebido el selecto e incorruptible vino de la fe por el dadivoso favor y las múltiples generosidades de aquel quien es el Señor de todas las religiones. Mira, eso que leíste en verdad nos hace entender qué es el cielo, qué es el infierno. No lo que simbólicamente han dicho las religiones anteriores, un lugar con fuego y te queman y cosas para asustar. Bueno, que también la gente lo interpretó de esta forma. Y o un lugar de placeres y de comodidades como cielo. Sino eso que has leído de que cuando uno es consciente allá ve que lo que ha hecho bien allá tiene valor. Porque muchas veces aquí puede ser honesto, veraz, amable, servicial y que nadie ni lo ve ni aprecia. Pero ¿qué importa? Al final en otro mundo son cualidades que uno ha desarrollado que lo ve y disfruta allá. Esa condición de la conciencia, de estar contento, es el cielo. Esa es una condición del alma. Y cuando uno ve que ha perdido esas oportunidades o ha hecho maldades o ha hecho daño, allá uno toma conciencia y esa condición incómoda de sentirse tan mal, ese es el infierno de uno. Realmente eso es lo que nos han tratado de decir las religiones. Dice, el paraíso y el infierno de la existencia se encuentran en todos los mundos de Dios. Es aquí también cuando nosotros tomamos conciencia, cuando estamos con seres queridos, estamos felices, es nuestro paraíso, ¿no? Nuestro cielo. Y cuando estamos incómodos, estamos sufriendo, es como un infierno. También dicen las escrituras Baha'is que los premios de otro mundo son paz, gracias espirituales y los varios dones espirituales del reino de Dios. La obediencia de los deseos del corazón y del alma y el encontrar a Dios en el mundo de la eternidad. Esos son premios. Y los castigos del otro mundo, es decir, los tormentos del otro mundo, consisten en ser privados de las bendiciones divinas especiales y de las bondades absolutas y de caer en el grado más bajo de la existencia. Eso sería el peor castigo. No es que Dios es un malvado con algo, un látigo, ¿se dice? Sí, con su látigo. Y su mano y nos va a pegar. No. Eso mismo que uno ahí ve que está privado de esas bondades, eso es el peor castigo para el ser humano. Es como amas a alguien, llega a su presencia y ves que ni te mira, ni está contento de ti, ¿no? Te ignora, ¡ay, qué sufrimiento va a hacer eso, ¿no? Claro. Por eso tenemos que aquí tomar conciencia y cuidar nuestros actos de ser, ¿no? Realmente personas. De seguir las enseñanzas, claro. De seguir las enseñanzas, obedecer las leyes de Dios, ¿no? Muy bien. Y así va a seguir creciendo nuestro alma. Y las almas tienen diferentes grados, ¿no? Todos, como tú dijiste, bien o mal, vamos a ir ahí. Pero vamos a estar ubicados en diferentes grados, ¿no? Como las perfecciones de la humanidad son ilimitadas, dice, el hombre también puede progresar en las perfecciones después de partir de ese mundo. No solamente aquí, adquiriendo virtudes y sirviendo, amando la humanidad, vamos a crecer, sino en otro mundo también igual vamos a ir creciendo. Pero el crecimiento en otro mundo ya no es tanto el esfuerzo de almas, sino también depende de la gracia de Dios, depende de las oraciones o buenas obras que se hacen aquí en este mundo en nombre del difunto. Por eso también interceden, que las manifestaciones o almas santificadas interceden por uno, ¿no? Igual es por eso que oramos, oramos para nuestros seres queridos en otro mundo. Claro, y eso desde culturas antiquísimas, ¿no? Sí. Siempre ha existido, ¿no? Siempre se ha velado, siempre han estado, digamos, el cuerpo y las personas, los amigos, los familiares, son estos desde tiempos muy antiguos. Sí, y en todas las culturas. Claro. Entonces hay un impulso interior del ser humano, ¿no? Y no se ora y no se vela por el cuerpo mismo, ¿no? Sino por el alma. Por el alma. El cuerpo va a la tierra, ¿no? Claro. Por el alma es la que siempre se ha orado. Y cuando vamos a una tumba es que en verdad no estamos ya recordando el cuerpo, sino recordando el alma. Porque sabemos que el cuerpo ya después de unos cuantos años ya se ha descompuesto, ¿no? Es solamente como un, como el cuerpo es trono del espíritu, solamente le tenemos ese respeto, ¿no? Así es. Bueno. Así es. También en las escrituras Baha'is dice que las diferencias y distinciones entre los hombres serán naturalmente realizadas después de su partida del mundo mortal. Pero esa distinción no es con respeto al lugar, sino con respeto al alma y la conciencia. Pues el reino de Dios está santificado de tiempo y espacio, es otro mundo y otro universo. No es que, por ejemplo, los que fueron hace cien años o mil años antes, son almas más, ya han avanzado mucho más a quien recién va a entrar, ¿no? Porque eso no tiene que ver con tiempo. O almas de un país o con almas de otro país. No tienen nada que ver, ¿no? Son grados espirituales de cada alma. Puede ser que va alguien recién, pero que su alma esté en un grado mucho más elevado, alguien que está ahí hace, no sé, mil años antes. Porque eso, eso de tiempo es de aquí. Eso quiere decir, no tiene nada que ver con otro lugar, ¿no? Claro. Más de todo el desarrollo espiritual que también se hace ahí, en el siguiente mundo. Claro, claro. Y hay otra cosa que también me gusta que las escrituras bajas dicen, todo que esté en este mundo es reflejo de algo del reino de Dios, de otro mundo, de otras dimensiones. Y uno recuerda cuando nace un bebé aquí, hay padres que lo reciben, hay gente que se alegra de su llegada, ¿no? Bueno, le preparan su cuna, su cuarto, hasta compran algunos juguetes, todo una preparación, alegría. La llegada de una criatura siempre nos trae alegría, esperanza, gozo. Y hay gente que lo recibe. Entonces, sí que veremos, hay un equivalente en otro mundo. Entonces, cuando también va un ser querido de nosotros aquí, despide y se muda a otro lado, hay almas que lo reciben. También. Se alegran de su llegada, lo tienen preparado su lugar. Por eso que, por ejemplo, el suicidio es prohibido en la fe Baha'i. Porque es como que uno va, que nadie le está esperando y no le han preparado todavía su lugar, porque no era tiempo de su llegada, ¿no? Sí. Es como un invitado que va sin invitación. Fuera de tiempo al lugar. Bueno, y hablando de las similitudes entre el mundo espiritual y el físico, hicieron la pregunta de que, ¿cuál similitud sería, digamos, en este mundo físico con la manifestación de Dios? Ah, ok. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la vida de... En este mundo, ¿cuál sería, digamos, la similitud con la manifestación de Dios? Entonces, la respuesta es, sería el sol, ¿no? Ah, equivalente. Claro, equivalente. El sol en este mundo físico, viene a ser en el mundo espiritual la manifestación de Dios. Sí, aquí fuente de vida, porque sin sol no podemos vivir. Sí, la fuente de vida física. Todo congela. Claro. En nuestro mundo... Y todo crece y todo vive gracias a... Al sol. A los rayos del sol, ¿no? Y en nuestro mundo es manifestación de Dios, ¿no? En el mundo espiritual es la manifestación de Dios que también nos da vida, ¿no? Sí, claro. Nos alimenta, nos da vida, nos hace florecer. Sí. Hablando de las equivalencias. Sí, en verdad, aquí también nuestra vida espiritual depende de esas manifestaciones de Dios, ¿no? Así es. Cuando llega un enviado de Dios, es que realmente nos da esas... las enseñanzas, leyes... Esa vida, ¿no? Esa vida espiritual, nos educa, ¿no? Nos educa. Así es. Bueno, en verdad que hay tanto para hablar sobre ese tema y las Escrituras Baha'is felizmente han traído ese conocimiento. Así es. Porque muy poco hay en otros libros sagrados, son muy... Muy poco, sí. Es que casi no se entendería, ¿no? Por eso es que nos han dejado historias, nos han dejado parábolas, nos han dejado cosas, imágenes, ¿no? Nos han hablado en sentido figurativo porque no íbamos a entender, ¿no? Es verdad. No íbamos a entender. Y bueno, aquí para finalizar, ¿verdaderamente si Dios y la continuación de la vida del hombre en los mundos espirituales después de la muerte del cuerpo físico no existieran? La existencia misma no tendría razón de ser, ni valdría la pena la lucha de nuestra vida en este mundo material. Como dijo Abdul Baha'a, considerad el propósito de la creación. ¿Será posible que se haya creado todo para evolucionar a través de los siglos con una finalidad tan limitada, unos cuantos años de vida de un hombre sobre la tierra? ¿No es increíble que esto pudiera ser la aspiración final de la existencia? ¿Solamente un hombre sin inteligencia después de considerar estas cosas podría imaginar que el gran plan de la creación pueda de repente dejar de progresar y que la evolución pueda tener tan inadecuado final? Si una vida humana con su ser espiritual estuviese limitada a este lapso terrenal, ¿cuál sería la cosecha de la creación? Es más, ¿cuáles serían los efectos y los resultados de la divinidad misma? Si tal noción fuese verdadera, entonces todas las cosas creadas, todas las realidades contingentes y la totalidad de este mundo de la existencia carecerían todas de sentido. Dios no permita que alguien sostenga tal ficción y tan craso error. Muy interesante, ¿no? Muy interesante. Sí, en verdad han venido esas, aquellas luminosas joyas de santidad que son los enviados de Dios para enseñarnos eso, ¿no? Ellos han venido en esa, la noble forma del templo humano, dicen las escrituras bajas, para que revelan a nosotros esos secretos y que no tengamos temor, miedo de que ya morimos y que va a pasar. No, sí, nos espera un mundo mucho más grandioso, más, ¿cómo sé?, más de gozo, ¿no?, de que este mundo, porque no vamos a estar limitados con el cuerpo. Ahora, hay otra pregunta que siempre también escuché, dicen, cuando morimos en otro mundo nos encontramos con nuestros seres queridos. Mira lo que responden las escrituras bajas, dice, los amados espirituales se reconocerán los unos a los otros y buscarán unirse unos con otros, pero en una unión espiritual. De igual modo, el amor que uno ha sentido por otro no será olvidado en el mundo del reino, ni tampoco os olvidaréis de vuestras vidas en el mundo material. Qué bonito, ¿no? Es como que uno en otro mundo está consciente de lo que pasó en este mundo y mantiene lazos de amor con sus seres queridos. Sí, los encuentra. Esposos, hijos, madres, padres, con todo, ¿no? Muy lindo. Y después aquí también dice, así como las almas de este mundo, por la ayuda de la súplica, los ruegos y las oraciones de los santos pueden lograr desarrollo, eso es igualmente posible después de la muerte. También pueden progresar por sus propias oraciones y súplicas, tanto más cuanto interceden por ellos las santas manifestaciones, ¿no? Entonces, ese avance, ese viaje del alma puede estar como nutriéndose a través de las oraciones, súplicas de los seres queridos en este mundo. Es un tema muy interesante, en verdad. Inclusive se puede hacer, digamos, obras benéficas también, ayuda mucho, ¿no? Claro, eso, eso tiene mucho... Sí, mucha fuerza en el siguiente mundo, por nuestros seres queridos podemos hacer también. Sí, ¿no? Las cosas acá, ¿no? En nombre de ellos hacer alguna buena obra, bien secreto, ¿no? No publicarlo para que no pierda el mérito, porque muchas veces... Es entre nosotros y Dios. Dios ve realmente cualquier cosa buena que hacemos, como la cita que tú compartiste, todo entra y está registrado. Tenemos un archivo amplio ahí todos, ¿no? Sí, dijimos, puede ser menos que el peso del átomo o más que el peso del átomo. Sí, verdad. Entonces, por eso que dicen las Escrituras Bajá es que debemos prepararnos para otra vida. Desde niñez debemos enseñar a nuestros hijos que toman conciencia que aquí estamos de paso, debemos aprovechar mucho, muy bien a esta vida, pero no olvidemos que aquí no es nuestro destino final. Estamos de paso. Y dice en una cita, el hombre tiene que adquirir cualidades celestiales y alcanzar atributos divinos. Tiene que convertirse en la imagen y semejanza de Dios. Tiene que buscar la bondad de lo eterno, llegar a ser la expresión del amor de Dios, la luz de guía, el árbol de la vida y el depositario de las bondades de Dios. Es decir, el hombre tiene que sacrificar las cualidades y atributos de este mundo, de la naturaleza, a cambio de las cualidades y atributos del mundo de Dios, ¿no? A veces uno, claro, va, de repente va a tener mayor placer y gozo o riqueza cuando está muy aferrado a este mundo terrenal. Pero cuando uno tiene conciencia que este mundo es pasajero, vale la pena sacrificar algo menor para algo mayor, ¿no? En lugar de buscar la forma de, ¿cómo se dice? Sobresalir, aplastando a otros, mintiendo, haciendo la vida de otros complicado por ego e interés de uno, uno tiene que tener conciencia que este mundo es pasajero y al final hay algo más duradero que me espera. Muchas amigas, muchas gracias amigos por acompañarnos, gracias Nancy. Muchas gracias amigos. En verdad es un tema que, uff, necesita mucho más tiempo de conversar, pero por lo menos fue una introducción y hemos hablado de un libro Baha'i que tenemos que se llama Viaje del Alma, es un libro escrito por un señor Lam y otro de la vida, después de la vida, de José Luis Márquez. Tenemos muchos materiales y los que desean comunicarse con nosotros están muy bienvenidos a escribirnos a través del Facebook de la Comunidad Baha'i de Seneguía, Lima, Perú. Escuchar también algunos programas que han perdido y también pueden llamarnos a los teléfonos 479-8979 o 479-8468. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias amigos. Hasta el próximo programa. Chao. En Radio Cadena hemos presentado tu programa Perlas de Sabiduría. Perlas de Sabiduría